¡Suscríbete al canal! La sal no disminuye, pese a todo lo que se diga, la sal no disminuye el punto de congelación del hielo, del agua, perdón. Lo que hace es, se mezcla agua y sal y el agua salada tiene un punto de congelación más bajo. ¿Por qué ocurre esto? Los iones de la sal, iones de sodio y los iones de cloro, se mezclan con las moléculas de agua, impidiendo que ésta se cristalice o demorando la cristalización, que es la formación de hielo. De esta reacción nos vamos a aprovechar para hacer el próximo experimento. Zumo de naranja que mencionamos antes, lo volcamos en una bolsa. Queda el zumo de naranja aquí. Por otro lado, cogemos el hielo y luego agregamos una taza o un vaso de sal, para hablar de esta reacción que mencionamos anteriormente. Y ahora sí. Y a partir de este momento, es cuestión de provocar una reacción, que más tarde, si el experimento nos sale bien, vamos a intentar explicarlo. Esto es cuestión de coctelera. Como en vacaciones en el mar, Isaac Washington, algo parecido. ¡Sí! ¡Lo estamos consiguiendo! Esto podría llegar a ser un éxito. Falta muy poco y las manos se me empiezan a congelar. Lo ideal hubiera sido usar guantes. Pero bueno. Muy bien. Ahora vamos a ver qué sucedió. Rompemos la bolsa. No hay problema. Y lo que antes... Lo que antes era zumo, ahora es hielo. O mejor dicho. Un helado de naranja. Instantáneo. Vamos a probarlo. Buenísimo. Ahora vamos a explicar cómo ocurre esta reacción. Es muy simple. El hielo para derretirse necesita energía. Y la energía la obtenía del zumo, que estaba más caliente. No se olviden que el calor es una fuente de energía. Y también la obtenía de mis manos. Cuando agitaba, mis manos obviamente estaban bastante más calientes, hasta un punto que era el hielo. Pero al agregar la sal, hicimos que el punto de congelación descienda. Con lo cual el hielo necesitó más energía aún. Y la volvió a extraer del zumo. Perdón. Del helado. Hasta luego. Envíenos sus casetas, por favor.